De incompetentes e ineptos, calificó Emilio Azcárraga Vidaurreta a algunos de sus empleados cuando las fallas en la transmisión de su señal provocaron las quejas del público. La mayoría no sabían lo que estaba haciendo, dijo el león. Así fue conocido el padre de Emilio Azcárraga Milmo. Conoce la historia en este video de página 18. A Emilio Azcárraga Vidaurreta lo conocían como el león. Era alto y corpulento, y su aspecto severo e imponente correspondían a su implacable conducta profesional y su naturaleza autoritaria. Redactaron Claudia Fernández y Andrew Baxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa. De acuerdo a los autores, el empresario usaba un tono atronador para regañar a aquellos que lo decepcionaban. No estás entendiendo, gritaba a sus subordinados, a quienes acostumbraba llamarte viejos, a menudo en broma. En una ocasión, luego de que una serie de fallas en la transmisión provocara las quejas del público, don Emilio llamó a una conferencia de prensa y declaró que la mayoría de su personal era incompetente e inepto, que ganaban sueldos elevados, pero que la mayoría no sabían lo que estaba haciendo, escribiera Fernández y Baxman. En su oficina, Azcárraga Vidaurreta tenía una temible silla, un enorme artefacto de madera que se decía había sido construido especialmente para él, y que ocupaba un rincón de su oficina en Televicentro. Cualquier empleado que fuera descubierto por Azcárraga dándose ínfulas o desobedeciendo sus instrucciones, seguramente se vería sentado en la silla. ¿Es muy grande para ti? ¿No pueden tus pies tocar el suelo? Preguntaba sarcásticamente don Emilio. Regresa cuando seas lo suficientemente grande para llenarla, escribieron al respecto los autores del libro. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Estudió en la Universidad de Austin, Texas y comenzó a trabajar como vendedor de calzado, de acuerdo a su biografía, en el sitio Empresas y Empresarios. En 1927 fundó una casa grabadora de discos que editó con gran éxito un catálogo de canciones mexicanas. En 1930 comenzó lo que sería el mayor medio de comunicación comercial del país, la radiodifusora XCW. Construyó los estudios Churubosco en los 40 y fundó el canal 2 XCW TV en 1951, asociándose posteriormente con Don Rómulo Farrell Jr., quien creó la primera estación de televisión en México, el canal 4 XH TV el 31 de agosto de 1950 y con Guillermo González Camarena que operaba el canal 5 XHGC, por lo que surge Telesistema Mexicano, informó el sitio. Falleció en 1972, y así se cerró una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Emilio Scarlett Amilmo? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.